Tenemos 70.000 niños, niñas y adolescentes que están realizando trabajo infantil peligroso. El 51% usualmente se encuentra en la zona rural. Con el lema, la calle no es su lugar, inician actividades por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se dieron a conocer en conferencia de prensa en el gobierno regional, lugar a donde llegaron representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de la Mujer. Hay un fenómeno bien, no curioso, sino bien controversial. El crecimiento a nivel nacional ha ido subiendo, pero como se ha ido revisando parece que el trabajo infantil no. Y un poco la explicación es el tema cultural. Acá en el Perú el tema del trabajo infantil es un tema ancestral, desde el tiempo de los incas. Entonces a muchos nos parece normal que un niño trabaje, pero justamente se está trabajando en sensibilización para que no nos parezca, para que esos temas culturales salgan de nuestros pensamientos normales. Es por eso que muchos dicen, es mejor que el niño trabaje a que esté en la calle, pero no es cierto, siempre hay consecuencias. Los niños, podemos ver en la calle todos los días, hay niños de 4, 5, 6, 7, 8 años trabajando. Entonces muchos de ellos han llegado a la unidad de investigación tutelar y a muchos de ellos se les ha restituido el derecho porque a veces los familiares han crecido así también, trabajando desde muy niños, ¿no? Pero hace muchos años atrás pues no había quien defienda los derechos del niño ni adolescente, pero ahora ya. Como se sabe, esta fecha se conmemora cada 12 de junio. Según cifras, el número de niños que trabajan en la región Junín es de 70 mil. Además del total de menores trabajadores es 58,7 por ciento. Se encuentran en las zonas rurales de la región. ¿Por qué no se visibiliza? En la zona urbana sí está visibilizado, pero en coordinación con la mesa multisectorial, las diferentes instituciones están realizando un papel trascendental, ¿no? Yachay con los niños de calle, en la zona urbana. En el caso de proyectos en IA, hemos estado interviniendo básicamente en las zonas rurales, con programas educativos, programas productivos que ayudan a disminuir. Tenemos nuestra actividad central en Club Banca, es un ingreso libre. El objetivo es sensibilizar a toda la población sobre las consecuencias del trabajo infantil. ¿Usted cree que dentro de este programa es favorable que se incite a un programa musical, de evento? Cuando estamos hablando de niños que trabajan, son niños de a partir, incluso nos acaba de declarar la representante del ministerio que niños de cuatro años, de cinco años. Entonces, ¿cómo es que podría ayudar en algo un evento de este tipo musical? Claro, ¿por qué un evento musical? Porque, primero, estos artistas están sensibilizados ya con ese tema. ¿Y por qué eso? Bueno, ¿por qué estos artistas? Porque son principalmente los padres que al final deciden que sus niños trabajen. El domingo se desarrollará un concierto con artistas y este lunes 13 de junio se hará un pasacalle junto con una feria informativa en el Parque Huaman Marca. Gracias. Gracias.